Ya estamos aquí de regreso, esto es el noticiero de la salud con el doctor Eric Estrada y bueno, llegan tantas preguntas, tantas inquietudes y de repente a mí hasta me paran y me preguntan y sí, hay muchas dudas doctor acerca del consumo de las grasas saturadas del coco y de la palma africana. Pues sí, y claro, con toda razón hay mucha inquietud y con toda razón hay mucha polémica porque hay una promoción para el consumo de grasas saturadas de coco y entonces nosotros tenemos que aclarar varias cosas. Primero, las grasas saturadas son necesarias en todos los animales. Las grasas saturadas son necesarias en el ser humano, pero el hígado las produce. El hígado del ser humano produce toda la grasa saturada que el cuerpo necesita. Incluso la leche materna, usted escuchó que la leche materna tiene grasa saturada, tiene 5 gramos de grasa saturada en un cuarto de litro y la leche de vaca tiene 5 gramos de grasa saturada. O sea, la leche materna humana tiene grasa saturada. Pues claro, necesitamos varios tipos de grasa, pero la grasa saturada la fabricamos dentro, el hígado. El problema es cuando sabiendo que fabricamos grasa saturada, comemos más. Es como el colesterol. Igualito que con el colesterol. Sabemos que el hígado lo fabrica. No necesitamos comerlo. No necesitamos comerlo. Y cada que comemos más colesterol, ese colesterol tapa las arterias. Cada que comemos grasa saturada, esa grasa saturada tapa las arterias. Entonces, cuando nosotros compramos algún producto en el súper y nos tomamos la molestia de revisar la etiqueta y nos está hablando de grasas saturadas, hay que dejarlo ahí. Esas son peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Porque no son humanas. No lo produjo el hígado. Y luego entonces es difícil que el organismo la digiera y es donde viene el problema. El problema es que cuando comemos grasa saturada de leche, carne y huevo, grasa saturada de aceite de coco, aceite de palma africana, esas grasas saturadas no las digerimos. O sea, podemos pensar entonces en que cuando usted escucha grasa saturada, estamos forzosamente hablando de la grasa de origen animal, la que sea, más la grasa de la palma africana y del coco, nada más. Y también grasa saturada. Ajá. Entonces, usted ve en la etiqueta grasa saturada, evítelo. O sea, coco, palma africana o de origen animal. Sí, leche, carne y huevo. Eso hace daño. Hace daño a tal grado que es la primera causa de muerte. A nivel mundial y en México. En cambio, si en su etiqueta ve grasas insaturadas. Eso es bueno. Ya sea monosaturadas o polisaturadas. Monoinsaturadas. Monoinsaturadas. O poliinsaturadas. Insaturadas. O sea, insaturadas. Insaturado. Insaturado quiere decir fácil digestión. Ajá. Quiere decir dobles enlaces en la cadena de un ácido graso. Y estamos diseñados para poder digerir estas grasas y estas si son necesarias. Ahora, yo como especialista en nutrición experimental, pues claro, cuando uno escucha toda esta información, cuando uno estudia hace 40 años, si el ser humano es herbívoro, si es carnívoro, si es omnívoro, claro, yo como nutriólogo experimental lo primero que hice fue organizar grupos de ratones herbívoros, el hámster, y probé los seis aceites vegetales que estaban a la venta. Aceite de girasol, de cártamo, de soya, de maíz, de oliva, seis aceites, uno por uno, a un grupo de ratones herbívoros. Y luego, una por una, las grasas, manteca, crema, mantequilla, margarina, grasa saturada, a los ratones vegetarianos. El resultado, ya se imaginará cuál fue, los seis grupos de ratones, más el grupo control, que comieron aceites vegetales, subieron de peso, pero no tenían hígado graso, no tenían corazón graso. O sea, estaban gorditos, pero sanos. Gorditos, saludables. Y entonces, todos los grupos de ratones vegetarianos, el hámster, que comieron margarina, crema, y manteca, y mantequilla, todos con hígado graso, corazón graso, cerebro graso, todos llenos de grasa, además de gorditos. Órganos vitales llenos de grasa. Así que hace 40 años, mediante los experimentos que hicimos y publicamos en congresos, en congresos nacionales e internacionales, entonces nosotros pudimos darnos cuenta que el ser humano, como animal vegetariano, herbívoro, pues debe de comer solo grasas vegetales. Y las que necesita. Y grasas vegetales insaturadas. No la de coco, no la de palma africana. Así es, porque ya se fabricaba la manteca vegetal, ya se fabricaba la margarina con grasa de coco. Y todo eso hace mucho daño a un animal herbívoro, vegetariano como nosotros. Entonces, cuando uno escucha a médicos recomendar el consumo de grasa saturada, ese médico o lo hace de mala fe, o lo hace por ignorancia, o lo hace porque le pagaron. Que hay que promover el aceite de coco, la margarina, la mantequilla, todas esas grasas son muy dañinas para el ser humano. Y entonces, volviendo al tema del programa del día de hoy, las enfermedades cardiovasculares, estamos hablando que si queremos garantizar esta enfermedad, tenemos que consumir grasas saturadas. O sea, cualquiera de origen animal o la de coco y palma africana para enfermarse. Segurito. Una migraña, embolia, trombosis, hipertensión, infarto. Y entonces, señor, señora, ve a las etiquetas y solo compre alimentos que traigan principalmente grasas insaturadas. 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 Y poliinsaturadas. Pues sí. Y vayan al centro médico, por favor. Es gratuito. Son cuatro horas cada 15 días. Y el doctor aquí les va a explicar con más calma, les va a resolver sus dudas, les va a dar su... Con fotografías. Sí, les va a llevar su hierba del sapo para limpiarse las arterias, porque casi casi la edad que tenemos es la que tenemos llenándonos la de colesterol. Así que, por favor, no se lo pierda y denos las redes, por favor. Bueno, pues, toda esta información usted la puede leer en Twitter, Herbolaria Eric, en Facebook, Fórmulas Herbolarias Eric Estrada, en la página web, hay el noticiero de la salud, ericestrada.com.mx. Y después de unas semanas subimos los videos a YouTube, gracias, Green TV, en YouTube, para que usted vuelva a ver los videos cada vez que usted quiera. Y lo repase, es como una clase, ¿no? Así es. Y del Facebook, Twitter y la web puede bajar las cápsulas, imprimirlas, estudiarlas. Y claro, las puede ampliar, porque hay mucha información. Y si le surgen las dudas, ponerse en contacto y mandarnos sus dudas. Así es. O ir al centro médico los sábados cada 15 días. Ahí estamos cuatro horas dando clases y resolviendo preguntas. Pues sí. La clase pasada, que fue Corazón, fueron tres horas y media de preguntas. De puras preguntas, imagínese usted. Bueno, pues, agradecemos al doctor Eric Estrada los contenidos de este programa. Yo soy Alejandra Tilano y los esperamos en una próxima emisión del Noticiero de la Salud. Hasta pronto.